Una idea que surgió de Hugo Díaz, el presidente del Superior General de Justicia, respecto a capacitar en primer lugar a los jueces de paz. Como la mayoría de los jueces de paz son los jefes de los registros civiles en las localidades de la provincia, aprovechamos también la oportunidad para hacer una capacitación a la parte registral. Creo que es muy importante porque hoy en día, sobre todo en las localidades donde no hay una presencia de la justicia, porque están en las cuatro circunscripciones divididas, el juez de paz de alguna manera es la cara visible del acceso a la justicia que tienen los vecinos de cada una de las localidades. Es importante entonces capacitarlos, informarles bien cuál es la legislación vigente en diferentes temas y nosotros aprovechamos la parte registral, ya estamos terminando de dotar a los registros civiles de todas las localidades de equipos informáticos para empezar a digitalizar todas las partidas que se confeccionan de nacimiento, matrimonio y defunción. A partir de lograr eso, vamos a tener la posibilidad de que cualquier vecino del interior de la provincia pueda tramitar una partida y como ya va a estar digitalizada, se le puede despachar en el mismo momento sin tener que ni recurrir a Santa Rosa o a Juzgar al Pico, donde está la mayoría de las partidas, lo va a poder hacer de su propia localidad. Armamos en esta primera etapa un cronograma de 8 o 9 localidades donde de alguna manera juntamos a todos los juzgados de paz de cada una de esas regiones. Entonces, hoy los sistemas informáticos son bastante fáciles por ahí de utilizar, con lo cual, con una buena capacitación que es lo que estamos haciendo, yo creo que podemos lograr que con el recurso humano que tenemos se pueda disponer de estas herramientas lo más bien. Continuar trabajando más que nada en las localidades pequeñas, como pasó en Dorila, para que la gente no tenga que viajar y demás, en la informatización hay lugares del oeste y del sur muy alejados, digo, ¿esto pasa a ser también un punto prioritario? Desde ya, mirá, el lunes estamos yendo a Chacharramendi a instalar un puesto digital, que es lo mismo que instalamos en Dorila, para que se puedan tramitar DNIs y pasaportes en Chacharramendi, con lo cual, toda una zona del oeste de la provincia va a estar, ya digamos, rápidamente va a poder tramitar sus documentos sin tener que trasladarse hacia Santa Rosa o la ciudad más grande que por ahí tienen ya estos equipos. Aplausos. 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 Aplausos.